¡Alabada al Señor que sana los corazones destrozados! ¡Alabada al Señor que la música es buena! ¡Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa! ¡El Señor reconstruye Jerusalén! ¡Reúne a los deportados de Israel! ¡Alabada al Señor que sana los corazones destrozados! ¡El sana los corazones destrozados! ¡Venga sus heridas! ¡Cuenta el número de las estrellas! ¡A cada una la llama por su nombre! ¡Alabada al Señor que sana los corazones destrozados! ¡Nuestro Señor es grande y poderoso! ¡Alabada al Señor que sana los corazones destrozados! 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 Gracias.